Hola, ¿qué tal? mi nombre es Marlene Contreras, conductora de Videoerola y quiero invitarlos, a que sigan a Magnar Music y que puedan ver en todos todos los videos. Le den like. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Contreras, conductora de Videoerola y quiero invitarlos a que sigan a Magnar Music y que puedan ver en todos todos los videos. Le den like. Seguramente les va a gustar. ¡Suscríbete!